El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver. Quiero preguntarle a mis compañeras si esta pregunta es extensiva a usted que nos escucha y que nos ve. Es cierto que quien no cela no quiere. No necesariamente. Pase y explique, Colombiana. O sea, mucha gente dice que... Escuchaste bien la pregunta. Sí, por supuesto. Mucha gente entiende que si no lo celan, o sea, si la pareja no la cela, no la quiere. Vamos a ver. Pero no, porque los celos son inseguridad. Los celos son desconfianza. ¿Qué? Y hay parejas que si tienen la confianza y si tienen seguridad en ellas, no andan celando porque sí. Por supuesto, cuando uno tiene una relación, incluso de mucho tiempo, lógicamente llegan momentos donde tú sospechas algo o sientes que algo raro hay, es la intuición que le llaman, pero la persona que cela todo el tiempo, Robert, no quiere decir ni que quiere. Eso no necesariamente es amor, ni es querer. No. Claro, pero ¿no hay un puntico de celos que son agradables? No, por supuesto que sí. ¿Puntico? Sí, por supuesto que sí. Así, así, como tal, yo doy. Sí, así mismo. Suéltala, suéltala, entrégalo todo. Así mismo. Pásame un puntico de eso. Claro, lo que pasa es que los extremos son malos. Oye, si no me pasa un puntico, te voy a poner el programa de Jessica que se llama El Punto de Jessica. Le voy a poner los audífonos a los puntitos. Sigue hablando para concentrarme. Mira, Robert, deja tu sinvergüenzura. No, claro, es necesario que de vez en cuando, ¿me entiendes? La persona esté pendiente de ti o con la llamadita. Eso es chévere. Pero hay algo de inseguridad. Pero ese nivel de desconfianza ya de manera extrema y excesiva, eso no es saludable. Ya eso es enfermizo, Robert. De vestido rojo a vestido rojo. Denise, ¿quién se la quiere o quién se la asara? A Sara muchísimo. Ay, manda una nota de voz. La mujer que vive celando, Coquito, el día. No, yo no lo joda. No, tú a él. No, para nada. Mira, ¿tú sabes lo que pasa? Yo entiendo que cuando hay una desconfianza excesiva, pasa el límite del respeto. ¿Qué? Hay una duda constante sobre mi persona y de mi relación. Si tú no crees en la fidelidad, en lo que yo te brindo, tú me estás faltando irrespeto. Tú me estás irrespetando a mí con tu desconfianza. Entonces, así no funciona. No hay tranquilidad en una relación cuando tú no confías en esa mujer o en ese hombre. ¿Qué? Que si sale por aquí, que si un hombre le pasa por el lado, te está enamorando y te puso la mano. Y que tú mirate. ¿Qué tú haces mirando para allá? Siéntate aquí. No te vayas para acá. Mira, eso es enfermizo, tóxico. Eso cae en lo tóxico. Eso daña una relación ahora. De que mira, aquí esa faldita está corta. Yo no quiero que tú vayas con eso. Esas son cositas. Se gustan, que gustan. Que uno lo siente como un halago. Claro. Cuidándolo de él. Yulay, como usted anti todo, usted va a ser la última en opinar aquí, oye. Sí, como tú eres anti todo. Mira, ahí vi un video. Ahí vi un video que está viral. ¿De quién? De que no es tan reciente que J-Lo llega con Ben Affle a un lugar. No, ellos ya se van del lugar a su vehículo. Y él va caminando delante de ella como un perrón. Y porque lo están grabando, le abre la puerta. Nunca le pone la mano. Nunca le pone la mano a ella. Nunca tiene contacto con ella. Le abre la puerta. Ella está esperando. Ella, de hecho, queda con la mano así, esperando que la acarre. Él nunca le pone la mano. Él abre la puerta. Y cuando la cierra la puerta, le hace así esa puerta. Tienen que verlo en el video. Sí, yo lo vi. Se lo voy a llamar. Si no tiene copyright, yo se lo voy a enviar a los muchachos. Estoy poniéndolo hasta los muchachos a trabajar, ¿eh? Para que vean eso, entonces. Yulay es así. Como J-Lo. No me tope nada más por la puerta ni me sale. Empújame. No, nada de eso. Candy, ¿quién se la quiere? Todo en exceso hace mucho daño. Aprendan, aprendan. Cuando son celos excesivos y son celos que te amargan, que no tienen razón. Por ejemplo, hay hombres que fastidian mucho. No le gusta la forma de vestir de la mujer, pero sí le gusta de la calle. ¡Oh! Enamórala de la calle. ¡Freco! Cuando hay momentos de que tú vas a salir con las amigas que te dicen, no, tú no vas a salir con amigas, tú te casaste para estar conmigo, no para estar en tu libertinaje. Yo creo que todo en exceso hace mucho daño. Ahora, ahora, la mujer, en la manera sutil que somos y vulnerable, si nos gusta que los hombres estén atentos a nosotros, en algo como explicó Denise, y esa faldita, y ese pantaloncito, ten mucho cuidado, o esto, lo otro. ¿Tú me entiendes? O sea, como puntitos. Puntitos así, como, quítate eso, eso se te ve mucho, se trae cero, tú me entiendes, pero celos tóxicos, para mí eso es horrible. No, 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 no. Hay que celar. No, no, no. Hay que celarme. Bueno, el que quiera celar. ¿Y para qué fue que intentaron los celos? El que quiera celar, que celé, pero cuál maldito problema. Ahora tengo yo que meterme en un lío todos los días, ¿cuándo voy a salir? Exacto. Gracias, Padre Santo. Yula, y los celos están relacionados a querer a una persona. ¿Alguien mencionó la palabra inseguridad que hace Kina con los celos excesivos? Te escucho. Bueno, a mí nadie me puede celar. No, los celos sabemos. Nadie me puede celar. Martina Delacri no puede hacer nada. El celar, para mí, es sinónimo de que usted está a falta de oficio y falta de hacer cosas, enfocarse en su vida, en lo suyo, en lo que le corresponde. A mí nadie me tiene que estar celando. De hecho, para mí que me llamen tres veces al día, ya es un exceso. Digo, ¿qué tanto que me tiene que estar llamando? Te volviste loco, ¿no? Yo soy así de una vez. ¿Qué yo no permito eso, Rob? Ese corsé tiene demasiado teta fuera. No, no, pero no solo eso. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Y me le digo, ¿perdiste el juicio hoy? ¿Te pasa algo? ¿Te pasa algo? Porque yo no le veo la gran necesidad a que una persona, si te puede escribir un mensajito, dé como con esa llamadera. ¿Y la videollamada, la videollamada? No, eso es imposible. Hay que pedirme permiso. Mañana a las tres, ¿te puedo llamar por videollamada? Mañana a las tres de la tarde. Yo me organizo para yo recibírtela. Pero a mí nadie me puede decir, ay, videollamada, ay, hola, no. De un marido, tú descartes. No, 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 eso no existe. Es que para que le hagan una videollamada a uno, tiene que ser con que necesiten mostrarte algo. O sea, te van a mostrar algo, pero llamarte porque sí, para decirte, ¿qué haces? Escucha, escucha. Estamos hablando de tu pareja formal. Sí, sí, sí. Claro. No, por supuesto. O sea, te has supuesto llamarte para algo puntual. Por videollamada, hablo por videollamada. Por videollamada puntual. Porque la videollamada, ¿qué quiere decir? La videollamada quiere decir que quiere ver dónde tú estás. No, no, no. No, no, claro, claro, claro. Claro, 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 claro. Espérense, espérense. Eso siempre, no sé, eso es chiquete. No, 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 espérense. No te lo vamos a permitir. Si tú le haces a tu pareja tres o cuatro llamadas, cinco llamadas, seis llamadas al día, y son videollamadas, créeme que no simplemente te van a querer ver la cara, los ojos, la nariz, ay, mi amor, mi vida, no. Cinco o seis llamadas, no. ¿Cuál es el problema? Eso ya, eso es insuidad y eso es desconfianza. La persona quiere ver dónde tú estás. La persona quiere ver con quién estás. La persona quiere corroborar, ojo, la persona quiere corroborar que lo que tú estás diciendo por mensaje o algo es verdad o es mentira. No sé. Tú me dijiste, no, yo estoy aquí sin filtro, mi amor. Me mete una videollamada. Es para ver si yo estoy sin filtro, para ver el fondo, para ver la pared, para ver el logo, para ver todo. A mí cuando me llaman por videollamada, yo la tumbo y escribo, cuéntame. No, que lo estoy llamando para tal cosa y yo, pero... Perdón, perdón, perdón. Videollamada. Se la tumbo. Y ahí le pone. Cuéntame. Ignorar. Claro. Es una perrona. No, no, no. Es una perrona. Lo que pasa es que yo no llamo a nadie por videollamada y nadie tiene que llamarme a mí por videollamada. Si usted quiere hacerme una videollamada, escríbame y pregúnteme. Yulay, ¿te puedo hacer una videollamada un minuto para mostrarte algo, pero no de que simplemente llamarme? Bueno, una que sí sabe y lo ha vivido y tiene las experiencias de los años, de las vivencias. A nivel de celos, de un lado y de otro, una que se integra desde este momento al panel es Sandra Berrocalalala. Sandra, ¿quién se la quiere? A Sara. ¿Quién será a Sara? Porque hay unos celos que son como tóxicos. Ok, está bien, pero hay etapas de celos. Exacto. Ok, dime unos celitos bonitos. Cuando está empezando, el noviazgo o el matrimonio, pero ya cuando tú pasas como de dos años, como que eso se lo aburren y jaltan. Porque hay hombres que pegan mucho cuerno. De ambas vías, de ambas vías. De ambas vías. Es poniéndose alante. Claro que sí, mi amor. Y muchas veces hace problemas. Pone que la pareja esté pagando cuernos cinta pegándolo. Hay muchas veces que te llevan... Para escudarse de ahí. Exacto, para ponerle excusa. Tengo un viento que me tiene loca. Está bien. Para ponerle excusa. Y eso de que... Porque hay mujeres que, por ejemplo, uno que está expuesto en esto, que trabaja esto, no mujeres, personas, hombre o mujer, que es la pareja de uno, que te pongan de que fan de tus relaciones, no aceptan comentarios de gente. ¿Pero cómo así fan de tus relaciones? De gente del medio, de gente del medio. Por ejemplo, que está el fulanita, por ejemplo. A mí... Ay, yo lo dejo, hombre a silencio. Diablo, ¿viste la boteza? No, no era boteza. Porque hay una artista que a mí casi siempre me pone un comentario, pero ella me pone el símbolo como de un corazón y como la corona del rey. Ay, 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 te lo pone. Guay, ay, ay, ay. Guay, ay, ay, ay. ¿Tú el mundo lo sabe? Guay, ay, ay, ay. Guay, ay, ay, ay. Y venga, Kai, porque aquí yo te pongo tanto comentario también. Venga, Kai, ¿qué es lo que pasa de rojo? ¿Qué es lo que te pasa? Brillante me pone. Brillante me pone a mí la corona del rey y un corazón. Guau. Que eres el rey del rey. O sea, que tú eres su rey de su corazón. Que tú eres el rey de su corazón. ¿A ti te gusta, Brillante? No, a mí no. Ese no es tu signo. Mi amor, pero él no la deja de mencionar. No, 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 pero ese no es un prostotipo. Pero ella se ve bien. No, va. Ella se ve bien. Sin embargo, a mí no me molesta la videollamada. Ay, aprendan. A mí no me molesta. Tú estás viendo. Robely, te voy a decir algo. Ese tema de las inseguridades son los mismos hombres que se lo crean a las mujeres. Y las mujeres se lo crean a los hombres. Porque una situación de que alguien, o sea, ustedes estén normal. Y alguien, uno de los dos falla. Y uno de los dos está bregando. ¿Qué está haciendo el otro? Cuidado. ¿Qué va a hacer? Entonces, de ahí es que vienen las inseguridades. Robert, ¿y ahora, tiempo real? Que tú tienes que enviar el location de tu tiempo real para ver a dónde tú estás y qué tú estás haciendo. El hombre que me haga eso, mira, está votado. Yo tengo una amiga mía que ella está en la heladería. Ahí tiene que mandar el location. Y digo, ¿y qué es esto? Ah, compartir que la ubicación en tiempo real. Porque él tiene que saber dónde está. Solo en un momento. Te voy a decir en qué momento yo he enviado ubicación en tiempo real. Por ejemplo, tú te embonao. Yo arranco para abonar, voy a compartir contigo. Yo te la envío. Porque yo entiendo que de una manera. Ah, tú lo envías temporal. Sí, como de cuidado. Voy en el camino, voy en carretera, conduciendo. Sí, eso ahí es aceptable. O que tus hijos te compartan eso. Exacto. Ah, mira, yo tengo una aplicación, Robert, escúchame, Caro, que mi hija sabe cuando yo voy a trabajar y yo le digo, mira, ya yo salí a trabajar. Ella tiene una aplicación donde yo me muevo. Qué bueno. Sí, pero ya hace seguridad con tu hija y ya hace otra cosa. Pero se imaginan ustedes. No, lo que yo no puedo permitir es que se me desaparezcan por muchas horas consecutivas. Eso no. No, 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 no. Si yo te llamé una vez, te llamé tres, y tú ni siquiera has sido capaz de contestarme y decirme, estoy ocupado, te llamo ahora, te devuelvo ahora. O no me mande una fotico, así sea, de lo que tú estás haciendo, hay problemas. Pero las fotos pueden engañar. Sí, sí, sabes, cuando yo ya me voy a contestar, lo que hace es que hace una foto así, pan. Oye. De esas que se abren y se cierran, de que están en la oficina, que están en algún lado o algo así. O tiene que contestarme y decirme, mami, ya te devuelvo. Ay, yo me tranquilito. Si tres, oye, tres oraduras consecutivas, Robert, que no me den luz verde, que no me den. Ya, Denise, hay un urbano que habla de chumbolado. ¿Cómo que dice el tema? Ven, chapa, acá, que te voy a chumbolado. Ven, chapa, acá, que te voy a chumbolado. Ven, chapa, acá, que te voy a chumbolado. Tres horas es mucho y dos horas para eso. Por eso es lo que te digo. Sí, no, son minutos. En un minuto, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos. Hay mujeres, caro, que dicen, cógele el teléfono, esa loca. No, 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 no. No tienes tanto tiempo con una relación que es lo que tú tanto llamas. Pero, ¿qué le existiría a alguien tan descarado o descarada que en pleno acto coge una llamada? Claro, claro, claro. ¿Les ha pasado? Sí, tú eres primero. Pero lo ha pasado. Tú eres primero. Chuchu tiene que tener una galería. Cada vez, mi amor, que caro, hablen, pim, pam, una foto. Tiene que contestarme. ¿Se imaginan ustedes a una mujer tan realizada como Nati Natasha? Que ella dice que es excesivamente celosa. ¿Qué? Claro que sí. ¿Tú sabes por qué? Por ejemplo, yo no soy celosa en lo absoluto. Pero yo sé que el 95% de las mujeres y más dominicanas son celosas. Yo de verdad estoy sorprendida con mis compañeras hoy que no son celosas. Vamos a escuchar lo que dice Nati Natasha y vamos a analizar esto. Oigan lo que cree Nati y por qué ella orgullosamente dice que ella cela lo de ella. Yo tengo una pregunta. ¿Está mal ser celosa? Porque yo soy excesivamente celosa. Yo sé que ustedes me ven calladita, como que yo no hago nada, pero no. Yo estorqueo, a mí no me gustan los relajitos esos de fan de tu relación, para nada. Pero tengo una confusión porque si no cela malo, no lo quiere y si lo cela mucho también. Y yo soy lunática, intensa y loca. Pero yo quiero saber si yo no soy la única que está así en el mundo. Yo quiero saber si, quiero saber los pros y los contras, si estoy bien o si estoy mal. Vamos a sacar a Nati de esas dudas. Tiene varias inquietudes ella. Yo creo que está pasando como algo. ¿Ella está bien o está mal? Ella le está mandando un indirecto a alguien. Eso fue que ya había un like de alguien que le dio al marido o el marido dio un like a alguien. Porque es que nadie va a estar trajando una puya por nada. Y ella dijo, yo soy loca, métete conmigo para que tú veas. Yo creo que sí, que por ahí es que vienes. Pero mira, ella está bien y si ella se siente feliz así, muy bien por ella. Nati, te quiero mucho, pero no hagas cosas que te estresen porque tú sabes que tú no tienes un santo al lado tuyo. ¿Cómo así, Yulay? ¿Ese me lo rompo un plato? No, mi amor, vajillas completas rompen. Ay, Dios. Lo conoce también. Yo no había escuchado nada de él. Yo tampoco. No, Yulay viene a machacar a los hombres. No. Ay, primero es a mí. Jamás. Yo no vengo a machacar a los hombres. Lo que digo es que una mujer que está casada con un hombre que lo conoce la industria, un hombre súper famoso, que tiene su dinero, todo. Pero Robert, lo arrancao y feo, que no lo conoce nadie, andan pegando cuernos. Imagínate, Pina. ¿Cómo se te digo todo? Para eso me falta. Para eso pegó cuernos. Es celosa y eso es normal. Es celosa y ya se te perdona. ¿Cómo que preso pegó cuernos? Preso pegan cuernos. Para que tú tengas una idea. Dios mío, señora, apodérate. Es eso, señores. Te pido por todas las armas. Nati, que suelte eso. Que hay una mujer bella y espectacular. Y el que quiera hacer, porque los hombres cuando van a hacer, y las mujeres también. ¿Cómo quiera hacen, señores? Porque hay gente que dice que hay dos horas. ¿Y qué tanto que se va a hacer en dos horas? Porque uno con tres, cinco minutos es suficiente. Es un volado. Sí, porque aunque uno confíe, uno tiene que estar pendiente de los suyos, señores. Déjense de eso. Uno no puede tener como la pareja. Si yo confío en él plenamente, o yo confío en ella plenamente, y no la llamo, y no pregunto. Es la confianza hasta el peligro. Es la confianza excesiva también está el peligro. Una cosa es estar pendiente. Hay que estar atento. Cuatro ojos. Cuatro ojos. Por eso, no cuatro ojos. Bueno, mi amor, a quien yo le tenga que poner cuatro ojos encima, no es hombre para mí. Porque yo no voy a estar estresada. Señora, ese tipo de gente no es fácil pegar cuernos. Solo es así, como ustedes lo ven. Ahí viene este, está lo que quiere grabar con Nati, eh. ¿Y dónde hace Kina? Nati, sí. ¿Y dónde hace Kina eso? Se va contigo. Ay, sí, Nati. ¿Y dónde hace Kina eso? Ay, sí, mira, se me va. Bueno. En collaboration. Sandra, uno, Candy, cero. La tengo. No comience. No, pero no está mal eso. No, pero dime, Nati, Candy, ojo. Nati. No me vuelvas a llamar. Eso no es. Nati. A mí me gustan mayores. Yo creo que yo, Sandra. A mí me gustan mayores. No te apures, ella lo vio. Nati. Nati y Candy. Perdón, perdón. ¿Tú hiciste eso? Nati y Candy. No, mira. Mira. Pero mira cómo yo la puse. Ahora, sí, ahora. Ahora la pusiste así cuando ella te está mirando. Tranquila. Ahora, Robert, yo lo que menos necesito es el apoyo de Sandra. Ey, está equivocada. Lo que menos. Mira. No, están escuchando ustedes que no la apoyan ninguna. La que la apoye es yo. Una foto está en mi reel con el tema nuevo de Candy. Si hoy no la viste tú. Oh, sí. Mira la novela de eso. ¿Aquí? No, míralo aquí. Yo no sé por qué ustedes no me salen ninguna. No me salen. Porque tú no tienes bloqueada todita. Ay, no. No, porque yo a veces pongo cosas para Char y digo, Chari, no sé por qué. Ay, no, no es eso. Yo veo tu página y tengo que entrar a tu página. A la tuya también y a la tuya también. Porque tú no tienes la historia. A mí me salió una colaboración tuya el otro día. Bueno, que se pone a hacer algo el día. Mira, mira. Mira, 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 mira. Eso fue del... ¿Y cuándo fue yo? Mira con la comisita negra. Todos los días. Una comisita negra o una blanca. Eh, míralo ahí, Candy. Mira para acá. Mira. No, 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 no. Esa tiga te afecta. Entonces, si usted va a estar con una inseguridad y que cuatro ojos encima de una gente, una llamadera, que no se puede perder por dos horas, que no puede salir con los amigos, que no se puede ir de viaje solo, deje eso. El público, el público, opiniones, nene, nene. Hablé con nosotros en el 809-221-9494. Hello. Sin filtro, Radio Show. Yulay, mi amor, te amo. ¿Qué es lo que dijo? Yulay, mi amor, te amo a Yulay. Y yo lo amo a él, yo lo amo a él. Cuando los hombres van a hacer la cosa, la hacen como quiera. A mí me han cogido, a mí, a mí, no es que me han cogido, le han cogido el teléfono a las mujeres delante de mí. ¿Ok? Delante de mí. Y él encima de mí. Normal. Ahora, si lo llamó FaceTime, se jodió ahí mismo. Pero eso fue en el pasado, cuando no hacía su fechoría, pero así me invitó. El hombre la va a hacer, la hace como quiera. Uno tiene que, el hombre es tuyo cuando sale de la puerta para afuera. Perdón, yo escuché, perdón, 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 yo escuché que esa dama dijo. Sí, así mismo. Déjame ver si yo interpreté mal, porque lo que pasa es que estaba con Isidro ahí pidiéndole un audio de algo. Yo escuché que ella dijo, esa dama, la han cogido llamada delante de mí y le han tomado llamada encima de mí. Yo te lo dije ahorita, pero yo te lo dije, que aparecen, que dicen, cogen el teléfono a esa loca para salir de ella. No, a esa loca no, porque también tienen que tener respeto. Algunas lo hacen. A la intensa, a la tóxica. Claro. Por eso yo no llamo a nadie, para que nadie me vea. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Hay relaciones que pasan por una situación de infidelidad y perdonan, y luego vienen unos celos excesivos. ¿Qué ha pasado? Si usted va a estar con una pareja y le va a perdonar una infidelidad, entonces váyase. Si es para transformarse en otra persona y volverse tóxica, déjela. Y no viva con esa incertidumbre. Hasta sin eso. Hay gente que es muy celoso, demasiado celoso. Ay, Dios. Las últimas. Oh, Pío. Pablo, Robert. Roy, bro. Ella pensaba así también cuando él estaba preso y ella andaba en la calle para arriba y para abajo. Hay que ver. ¿A qué no pensaba así de esa manera ella? Denise, mi amor, te amo. Te amo, Denise. Me quiero casar contigo. Dios. Lo de Nati Pina es que tú sabes que cuando Pina estaba en la prisión, Nati sonó como con un tema. La tarde, chicas. ¿Y la mujer no? Andame a los hombres. Las mujeres también lo hacen. Oh. Claro que sí. Dejala hora. Calle a la boca y le mete un cuento que está en una amiga, que alguien se enfermó y está con otro hombre. La mano de la mujer. Los celos son buenos modificados, pero hay que celar de vez en cuando. Y estoy con Caro. Es verdad. Tú no puedes desaparecer. Tú tienes una relación, tú no eres soltero. Celos modificados. Tú me celas sin razón. ¿A ti te gusta celar, Robert? Y el que no has comprendido. Robert es celoso. Se le nota. Y llama. Ve la carita. Ve la carita. Ve la otra. Tú llamas, Robert. No celas a nosotras. Yo me imagino un borracho llamando. Hola, Yulay, mamacita. Yo a usted la celo día, noche y a las horas que quieras. Saludos, mi amor. Besitos. Oh, pues, papacito. Pues yo a usted se lo permito. Oye, ahora. Carol G. Cállense, Hillary. Envidiosa. Carol te quiere. Hola, Yulay, mamacita. Yo a usted la celo día, noche y a las horas que quieras. Saludos, mi amor. Besitos. Qué bello. Venga acá, mujer. Mi amor, mándame una foto. Que tú nunca me has enviado una foto. Mira, aquí la foto, eh. A verlo, a verlo. Ay, papacito. Ay, qué bello. Ay. Pero ¿y esta vaca? Sí, mira. Es un becerro. No, y me encanta. Me encanta porque es un hombre de campo que nos vamos a llevar bien. Chivo y vaca. Chivo y vaca. Mi amor, te amo. Yo creo que eso fue de maldad que él lo puso a él. No, porque él vive como por Texas, por allá, por Arizona, Texas, por ahí. De Yulay, la vaca. Robert, yo le quiero hacer una pregunta, mis compañeras. Cuidado. Cuidado. Algunas de ustedes, incluyéndome a mí, han estado con algún hombre. Le dicen coger el teléfono, esa loca. No, jamás. Es que es una falta de respeto. ¿Verdad? Pero lo hacen, pero lo hacen. Lo hacen, ¿verdad? Yo sé de mujeres que lo han hecho. Pregúntele a ella ahora. ¿Eh? Háganle la misma pregunta a ustedes. No. Ella está. Yo me incluí. Pero, pero. Tampoco, porque ninguna todita somos santas. Y si ella hubiese respondido que sí. No, yo no. Que sí también. Tú respondías que sí. Yo me tiré del puente con ellas. Carol, le da la pregunta a Sandra, directa. Sandra, ¿alguna vez te ha pasado que has estado con un hombre? Casado. Casado. Ajá. Y tú le has dicho, contéstale el teléfono a esa loca. A esa loca. No, jamás. Tú ni lo has hecho ni lo volverías a hacer. No lo he dejado de hacer. Si pestañas te explicas. Show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro. Radio Show. Tú lo vas a ver.